1 nuevo 1 nuevo dice madre mía he encontrado el camino, es que me había perdido si, si, el de la sentadilla ya está y ahora el masterclass de bastones los bastones, claro los míos ya van rápido un botón y se desmonta todo y el primer día que hacías pues necesite un poco de ayuda 3 horas para descubrir que el bastón se abría estirando escucha, es que este me salía por aquí arriba así no, otro madre mía de arriba, de arriba estira esto ya lo sabía lo va a romper muy bien claro, así sí ha salido el pinchito ahora ahora videotutorial de bastones el otro igual ahora enganchate el anillo este de ahí por ahí dentro muy bien y para sacarlo tienes que apretar de aquí pruébalo primero porque si no fuerte y lo sacas facilísimo claro ya está, videotutorial de bastones y Javi aquí cogiendo desatornillando esto que no tiene ni rosca pero que rosca, no tiene rosca escucha, yo que se, yo he visto que la peña lo desmontaba por aquí, mira a que peña has visto tú a que peña ha visto él que los bastones se desmontan por arriba tutorial a mí me ponéis la zoncadilla siempre entre eso y las zancadas a los Javi lo vamos a llamar ahí está bueno vamos a empezar eh sábados de montaña ahí hoy voy a poner orden el grupo de cabritas porque con este mister así me parece que sabes perderte las gafas ahí, ahí, muy bien hola, buenas a todos que tal, como estamos bienvenidos a mi canal de youtube aquí estamos sábado con los green pasando el examen al jefe de ruta Javier lleva ya varias semanas llevando un grupo y hemos venido pues para pasarle el examen como guía oficial green power y aquí estamos subiendo cabritas con las cabritas míralo ahí va hoy se ha puesto su su mochila de las Golden 3 Series que será para salir de bonito y todo ahí su equipación 100% girasoles y hoy va a tope sabe que hoy es un día importante míralo ahí, ahí qué técnica con los bastones y ahí vamos esperemos que coja todos los atajos como le enseñamos porque si no ahí, ahí, muy bien, muy bien 10 segundos menos hay que abandonar los atajos sí pero eso parece que no pero eso ataja tú Pedro si vienes por aquí cuidado no te caigas de espaldas otra vez eh que ya tienes media cadera de de metal y vamos a por la completa eh sube con cuidado por aquí despacito y sin caerte primera subida hecha ya eh madre mía cuántos perres voy a ver hoy en el Strava eh cómo se nota que ha venido el mister cerrando el grupo ni fotos ni nada eh míralo, míralo cómo bebe ¿seguimos, mister? vamos vamos jose, buscando las cabras que ya me estaba diciendo que no las conozco que el Moncudio se lo salta y el Moncudio es la segunda subida no, la tercera pues entonces la tercera no, la segunda sí que la hago no, no, la tercera no te la saltas la crehueta al 40% sí vamos, ¿qué hago? claro ¿tú tienes la ruta? no, es que la ruta que me he descargado es otra es esa, por ahí sí te la has descargado bien la Moncudio es divertida que sí, que sí madre mía este mister le he puesto de el tiempo de aprobado diez y media que es la hora que tengo que salir de aquí como muy tarde para que la Cari llegue a trabajar así que ahí vamos pero entra a las once pero claro, la Cari se viste y se prepara ya sola no tengo que ir yo a vestirla ojo que voy aquí detrás de las cabritas y están hasta subiendo corriendo los repechos eh no estoy seguro que no llega a venir y ese repecho lo suben andando pero como viene el mister todo corriendo ahí está ahí está a inflar el Strava de PR y que no se lleven alguna copa con los saltos y todo de ruta eh ahí ahí miralo, miralo otro otro mira, mira otro, otro ¡Ole! 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 ahí están ya en la cima ahí están ya en la cima ahora solo hay que bajar y subir hasta allí enfrente el Moncudio super divertido super divertido no se parece nada a lo que me había dicho ¿sí? me había dicho ir al Peñarrocha ahora subir por la senda del par y bajar por ahí estaba despistando ahora para que veáis que he dado testigo después de la bajada técnica en el segundo olivo a la izquierda hay una senda escondida eh pero están marcados con uno y dos los olivos así que ya veremos a ver venga va que no perdemos si no te tocará volver eh vamos a la nota de examen aquí zona técnica se nota que es la zona técnica ¿no? no ahí ¿puedo bajar de culo? no, si como quieras si te tiras si te tiras mejor porque sales en vídeo mira como agarran las cascadia eh es que las cascadia o sea se está poniendo así en la pared vertical y se queda clavada eh luego decís que las cascadia no agarran vamos 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 ahí ahí está primer olivo segundo olivo y a la izquierda la senda secreta ahí hay jose primero olivo segundo olivo y a la izquierda la senda ahí está perfecto seguir seguir eh tenemos un infiltrado ahí hay otro yo me voy para allá ya ¿no vienes a subir el moncudio? si pero la subiré por el pared vente con nosotros si es lo mismo va vente no pasa nada luego vas ven corre no pero metesela bien que va es que si no se la metes bien se le va a caer bueno vamos de camino ya a la última subida jose ya está haciendo la 13-14 para escaquearse entonces me voy a quedar cerca pues no será la primera vez que hago una subida y luego pregunto ¿y este? no, este se ha ido pues ya nadie excusa mira, mira como baja subir no, pero bajar Ruth si te caes hoy para el vídeo queda grabado te lo aviso última subida ya 100 metros al 40% y ya hemos terminado ahí y ahí esto es Mont Blanc ya ya estamos, nada el récord aquí está en 2.30 dos minutillos y hecho vale ahora mismo la sensación que tiene jose tiene que ser la misma que la gente que sube el Everest jose ahí estamos un sufrimiento extremo falta de oxígeno ahí está solo que en vez de ser 8.848 metros estamos a 300 metros pero hagamos de menos ahí está pero la misma sensación pero ha subido está aquí jose ¿cómo te sientes después de haber hecho el K0.3 de Nackera? bien, bien bien, ¿no? hacía mucho que no venía ahí está es la primera salida en mucho tiempo fijaros ha subido desde ahí hasta aquí fijaros, fijaros voy a enseñaros la pendiente ahí 150 metros para sentir lo mismo que subiendo el Everest ahí está recoge, coge aire ahora cogeremos aquí las botellas de oxígeno y vamos para abajo no hay que dejar igual que en el Everest no se deja nada aquí tampoco ahí, ahí hidrátate, hidrátate un poquito de Powerade ahí ahí, ahí hidrata, hidrata ah, sin nada a pelo como los escaladores sin oxígeno pues jose igual a pelo ahí, ahí venga mira el jefe cabritas como hace ¿cómo se pone? y quita el bracito para que se vea el Golden 3 Series de la mochila ahí qué contento está con su mochila de la Golden 3 Series ahí mira, mira la misma que Kilian mira, mira escucha vía Urban Rurin ahí que tienda de puta madre 20% de descuento con el código 20JMJ online y en tienda y ojo que han subido al final todos todas las cabras y por allí al fondo vamos, José ahí viene eso es como hacer dos veces encima en el Everest en un día pues eso mira, mira lo corriendo y todo claro que sí porque venía de tapado si les voy a ir aquí ahí siempre queda el pozo ahí del depósito ahí está una senda que crestea todo se estaba reservando ahí estaba sobrado si, esto sobraba baja la pista y luego la pista para abajo que sobraba como le gusta llorar dos coronaciones en un mismo día ahí está ya no le queda ni agua pero él coge la botella por si acaso dos litros y medio dos ahí ahí bueno, el grupo cabritas ha probado sí, ha probado se ha probado no, estamos jugando a los castores es el ritmo de castores ha hecho alguna improvisación de ruta ha habido malentendido con dirección de carrera sí, sí y ahora para abajo va segmento está abajo ahora es todo corredero, José están revisando